Sonora ocupa el segundo lugar nacional en picaduras ponzoñosas, advierte el secretario de salud Gilberto Uxon Beltrán. En el 2015 se registraron casi 5.000 casos de intoxicación por animales ponzoñosos, como son las arañas y los alacranes. Los casos de picaduras de araña violinistas son raros, pero hay el riesgo de la falta de antídoto disponible. En este país, en México, no contamos con antídotos, no es el estado de Sonora, es el país porque la empresa que lo produce dejó de producirlo. Durante este 2016 se han presentado dos casos de picaduras de araña violinistas sin que se hayan presentado decesos. Sin embargo, el antídoto que encontramos en el país estaba caduco y por lo tanto nosotros no podíamos permitir ni autorizar su aplicación, pero además también subrayar que el antídoto solo es útil si se aplica dentro de las primeras 48 horas. A los pacientes que sufren de la mordida de la araña violinista se les aplican otros antídotos para que el veneno no provoque necrosis o muerte del tejido. Las autoridades de salud recomiendan mantener limpias las casas por esta araña también llamada araña de rincón. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.